¿Quién es? ¡Floreal! ¿Eh? ¡Floreal Echegoyen! No lo conozco. ¿Está Don Goyo? ¿Está Don Goyo? No, hace mucho que vendió. Ahora que viene a casa... ¿Está Don Goyo? ¿Está Don Goyo? No. ¿Está Don Goyo? Pibes, querido. ¿Y cómo estás, Amado? ¿Y cómo querés que esté, hermano? Este barrio está lleno de ausencias. Lleno, nuestra mesa de los sueños se nos fue. ¡Cuántas cosas aprendimos! ¡Cuántas! Después de lo de Emilio, nos fuimos alejando, ¿viste? Tu viejo con la reuma y Razate, corrido por la pena, dejaron de venir. ¿Ves allá, ves? ¿Ves ese gordo? Que treinta años lo sentí tocar detrás mío. No le puedo perdonar que se me haya muerto. El aire de su fuese me daba fuerza para cantar. Ahora, se ha llevado mía y... Y yo estoy desinflado. No puedo cantar. ¡Florian! ¡Florian! Gracias.